A fines del siglo XV la península italiana Era un conglomerado de entidades políticas y militares de difícil resolución Diferentes potencias internacionales pugnaban por el control de Italia En el norte los franceses siempre ambicionando Milán En el sur los españoles en ese reino de Nápoles En el que brilló con luz propia don Gonzalo Fernández de Córdoba el gran capitán Y sus tercios inmortales Y en el centro los estados pontificios Justo en ese siglo, a finales de ese siglo Un español, el valenciano Rodrigo Borja Conocido como Alejandro VI, Papa Alejandro VI Cuarto de los pontífices hispanos que ocuparon el trono de Pedro Pues ambicionaba secretamente La creación de un reino independiente en ese centro italiano Para el trono de ese reino Había pensado nada más y nada menos Que en uno de sus hijos preferidos César Borgia Y lo cierto es que para que este reino Llegase a gozoso puerto Había que procurar la expulsión de diferentes ciudades-estado Que por entonces había Pues había que procurar esa expulsión de los tiranos Los tiranos que dominaban corruptamente estas ciudades Ese centro de Italia ambicionado por los Borgia Era el objeto, el secreto objeto ambicionado por el Papa Los estados pontificios prosperaban, lógicamente, a norte y sur Pero necesitaban una entidad independiente La que iban a crear esos Borgia en la voz, en la figura de César Muchos señores se prepararon para la guerra Y lo curioso radica en que una fémina Una vírago, llamada así porque luchaba como los hombres Ya sean denominadas las féminas indómitas que luchaban como guerreros Se opuso a todo el poder Borgia Su nombre, Caterina Sforza La historia de esta mujer es también la historia del renacimiento italiano Y de sus mentes y personajes ilustres Y ahora los investigadores históricos reivindican la figura de Caterina Y ciertamente dio mucho que hablar Hoy en los pasajes de la historia rendimos homenaje A esa mujer que se opuso a todos Por mantener intacto su poder Caterina Sforza Vino al mundo hacia 1462 Otros estudiosos nos hablan del año siguiente 1463 Pero en todo caso no cabe duda Que era hija bastarda, hija natural De Galeazzo María Sforza Este era hermano del inmenso Ludovico el Moro Los Sforza se enseñoreaban de Milán Y desde luego siempre miraban con buenos ojos Cualquier ayuda que viniese desde Francia Extendieron su poder hacia el sur Y pronto Hicieron notar su presencia En ciudades cercanas a la maravillosa A la bellísima Florencia Donde tomaban posesión de ella los Medici Ya veis que nombres Medici, Sforza, Malatesta, Caetà, Nicolona, Orsini Precisamente los Orsini También querían poseer ciudades como Imola La joya del centro italiano O Forlì Caterina Sforza a pesar de su condición de hija bastarda Recibió una educación esmeradísima Exquisita para la época Pues como lo podía recibir cualquier Sforza Fue tratada como una igual Pero muy pronto Por más de los acontecimientos Por más de los protocolos de bodas y ceremonias Fue casada con Girolamo Riario Este era sobrino, dicen, del Papa Sixto IV Otros afirman que era también hijo natural Hijo bastardo Y que por ello Sixto IV concedió A su descendiente, a su pariente El gobierno en la ciudad de Imola Caterina era bellísima Era una muchacha bellísima De cuerpo perfecto, bien torneado Rubia, de ojos azules Y además culta, muy, muy culta Pero con pocos años de edad Fue dada en matrimonio a Girolamo Que era un infiel nato Esas infidelidades le causaron No pocos estragos sentimentales A pesar de lo cual Tuvieron cuatro vástagos El primogénito de ellos Octavio Octaviano Pues, bueno, iba a ser heredero De una gran fortuna Y de una inmensa heredad Y Caterina centró Todos sus desvelos En este querido retoño En 1484 La muerte de Sixto IV Puso en peligro El dominio de Girolamo Riario Sobre Imola Y aquí se produce El primer acontecimiento Que hace que Caterina Entre, por méritos propios En la historia con mayúsculas Era muy joven Tremendamente joven Pero aún así En ese año de 1484 En ese verano tan angustioso Para Roma Un verano que causaba Muchísima mortandad Porque Roma era una ciudad insalubre De unas 80.000 almas Pero cubierta por el polvo de la historia Cubierta por la escoria De los residuos Aquel pasado imperial Había quedado muy soterrado La ciudad era antihigiénica Y muchos morían Cada vez que llegaba el verano Porque la llegada del estío Significaba la llegada también De los mosquitos De la malaria Y bueno Pues muchísimas muertes Que se añadían A las que ya se producían Por asesinatos En una ciudad muy insegura Bien, pues en ese tiempo Falleció Sixto IV Y Caterina Esforza Al mando de una exigua hueste Tomó nada más y nada menos Que al asalto El Vaticano Castillo De Sant'Angelo Y lo que es más curioso Estaba embarazada De siete meses Eso no la privó Ni un ápice De tomar Bélicamente Ese castillo Para justificar Los derechos De dominio Sobre Imola Sabían perfectamente Que en aquel tiempo El nepotismo Era práctica común Entre los papas Nepo Significa sobrino Y la práctica habitual Era que el papa Cada vez que llegaba Al trono de Pedro Pues colocase A sus parientes A sus amigos cercanos Para darles los cargos De influencia De poder Bien, pues Caterina Esforza Con sus hombres Tomó el castillo De Sant'Angelo En él se parapetó Durante semanas Hasta que el próximo papa El nuevo papa Inocencia VIII Pues atendió ese gesto Lo reconoció Y con su respeto No solo Les ratificó En el dominio De Imola Sino que también Les concedió El gobierno De la ciudad cercana De Forlí Por tanto Caterina Esforza Había prestado Un gran servicio A su causa A su pareja A su familia Y sobre todo Pensando ya En su hijo En lo que iba a heredar Su hijo Una mujer Esforzada Aguerrida Intrépida Que no le temblaba El pulso A la hora de Desembainar la espada Y luchar cuerpo a cuerpo Con quien se pusiese en frente En 1488 Girolamo Riario Falleció No en extrañas circunstancias Sino víctima De una conjura Provocada por desafectos Muy disconformes Con el gobierno dictatorial El gobierno despótico Que ejercía este hombre En sus dominios Dicen incluso Que la propia Caterina Esforza Estuvo implicada En el complot Pero Al parecer Nada más lejos De la realidad Ella misma Fue capturada Llevada a prisión Y sus hijos Fueron separados De ella Y también secuestrados Ella En una treta Consiguió Zafarse De esa prisión De ese cautiverio Y encastillada En su ciudadela Interior Plantó cara A los conjurados Estos la amenazaron Con matar Con asesinar A los cuatro hijos Y amenazaron seriamente La La oferta era rotunda O te entregas O les matamos Y aquí se produce Otro capítulo Tremendo En la historia De Caterina Esforza Dicen que en esa noche De luna llena Subió a las almenas De su castillo Se desnudó Ante los conjurados Y señalando Sus partes genitales Les dijo Con este Puedo engendrar Muchos más hijos No me entregaré Pero la visión Les dejó estupefactos Los hijos No fueron masacrados Y Caterina Pudo al fin Hacerse O recuperar El dominio De sus posesiones Pero ahí la tenéis Desnuda Ante su pueblo Y señalando Sus partes pudendas Diciendo que Si les mataban Si le mataban A sus hijos Que ella sería capaz Dada su juventud Y fortaleza De engendrar Otros nuevos Caterina era fogosa De natural fogosa Y tuvo muchísimos amantes Basta recordar Allá como feo Un jovencito De 19 años Que le dio mucha alegría Mucho obrío A la intrépida Caterina Y que hizo Lo que quiso Porque Caterina Le concedía Toda suerte De caprichos Tantos Que el jovencito El chaval Se hizo Uno de los personajes Más odiados De Imola y Forlí Y también Murió asesinado En las calles De estas ciudades Caterina Esforza Se quedaba Una vez sola Y a merced De los acontecimientos Sufrió Con estoicismo La invasión Francesa De Italia En 1494 Con su rey Carlos VIII Y se mantuvo Al frente De sus ciudades Mientras tanto Iba Practicando En sesiones Ocultas Sesiones nocturnas Su verdadera pasión La alquimia Dicen que soñaba Con la transmutación De los metales Y que se hizo Una auténtica Experta En la utilización De los productos Químicos Así como De las medicinas Naturales Cuidaba su cuerpo Con esmerados Baños Masajes Y además Ingería Constantemente Hierbas Hierbas Medicinales Que ella misma Iba a recoger Al campo Y que dicen Que eso Le procuró Un cuerpo Esbelto Maravilloso La verdad Es que era Guapísima Era una mujer Una planta Intachable Pues experta En alquimia Experta En medicina Natural Siguió Contemplando Como el futuro Se echaba Encima de ella Pero hubo Tiempo Para el amor Dicen que Para el verdadero amor Esto aconteció En 1496 Conoció Medici A Giovanni Medici Venía de Florencia Y venía Pues a ejercer Algún tipo De acuerdo O establecer Protocolos Comerciales Con Imola Y Forlí Y dicen Los cronistas Que el flechazo Fue instantáneo Nació El amor Pero ambos Sabían Que esa relación Que ese romance Era imposible Que jamás Se reconocería Un acercamiento Entre Medici Y Sforza Y por ello Como a Caterina No la paraba nadie Pues por ello Prepararon Una boda En secreto Y en efecto Al amparo De la luna Una vez más La luna Se casaron Y va al menos Durante dos años Fueron francamente Felices De esa relación Nacería Giovanni Aquel que fue Conocido Posteriormente Como Giovanni El de las bandas Negras O todo un héroe Nacional Para Italia Y se enfrentó Además bravamente A los austriacos Y por eso Fue elevado A la categoría De los héroes Pero Giovanni Medici Falleció En 1498 Y Caterina Quedó una vez más Sola En esta ocasión El peligro Era más que real Los Borgia Se enseñoreaban De buena parte Del centro italiano La Romania Era la secreta ambición De los valencianos Querían allí Como antes hemos mencionado Establecer un reino independiente En cuyo trono Se iba a sentar Nada más Y nada menos Que César Borgia César El gran paradigma Del renacimiento Aquel en el que se fijó Maquiavelo Para elaborar Junto con otros Fernando el católico Por ejemplo También dicen Que sirvió de modelo A Maquiavelo Al gran embajador florentino Pues dicen Que este embajador Se fijó en César Para hacer su tratado El príncipe La imposición De la razón de estado La fría razón de estado Modelo Para todo aquel gobernante Que quisiera Seguir al frente De sus dominios Pesase a quien pesase Costase la sangre Que costase César Borgia Dirigió victorias Campañas Sobre la Romania Y muchos Vieron en él Al gran liberador Al gran libertador Que iba a procurar Buen gobierno Para aquella zona Tan devastada Por la tiranía Caterina Sforza Fue declarada Ilegal Al margen de la ley Alejandro VI En sus famosas Bulas Sus famosos documentos Expropiaba directamente Por la fuerza A esos tiranos A esos señores De las ciudades Del centro italiano Pues por no Rendir vasallaje A los estados pontificios De los que eran Tributarios Ancestrales O por su corrupción Manifiesta Caterina se preparó Para el combate Pero primero Decidió utilizar Su táctica más querida La del envenenamiento Tres emisarios Partieron de Imola Rumbo al Vaticano Dijeron que querían Entrevistarse Personalmente Con el Papa Que tenían que Entregarle Un documento Secreto Un documento Oficial Escrito por la misma Caterina Sforza Y que solo debía ser Entregado en manos De Alejandro VI Por fortuna Para el valenciano Ese documento Nunca llegó a sus manos Y hay diferentes Versiones Sobre lo que Ese documento Portaba Unos piensan Que había sido Un pergamino Envuelto En un lienzo En una tela Que previamente Se había situado En el cuerpo De un apestado El intento De Caterina Sería transmitir La peste negra Al Papa Alejandro VI Otros hablan De la Cantarela El famoso veneno De la época Un veneno Que se confeccionaba A base de arsénico Y de tripas Pútridas De cerdo Era un veneno Muy eficaz Mortal De necesidad Sea como fuere La conjura Fue desbaratada Y Alejandro VI Montó en cólera Declarando A Caterina Sforza Enemigo público Número uno Desde entonces Sería conocida Como la diablesa Encarnada Otros Más afines a ella La llamaban ya La leonesa De la Romania La virago Cruelísima La guerrera Que se oponía Al poder Onímodo De los Borgia Las tropas Pontificias Encaminaron Sus pasos Hacia las ciudades De Imola Y Forlí El 17 de diciembre De 1499 Imola Era tomada Casi sin oposición No ocurriría Lo mismo En Forlí Allí La diablesa Encarnada Se había encastillado Se había parapetado Con mil hombres En la ciudadela interior Y anunció Que pensaba resistir Hasta el final Las tropas De César Borgia Eran cuantiosamente Superiores Y encima Además Estaban reforzadas Por caballeros Franceses Enviados Por su aliado Natural Luis XII No olvidemos Que por entonces César Borgia Era conocido Como el Duque Valentino Eso venía De su heredad De Valentinoas Concedida en Francia Una hermandad Casi con el rey francés Pues el Duque Valentino Con miles de efectivos Rodeó Forlí El empecinamiento De Catarina Esforza Llamó la atención A César Borgia Los combates Se iban a dar César Borgia No iba a consentir Que aquella Vidago Cruelísima Se opusiera Al avance De su familia Finalmente En enero Se dio la orden De ataque total Durante horas Durante días La generala Esforza Aguantó Las acometidas De los Borgia De las tropas Pontificias Fue una mortandad Terrible La práctica Totalidad De la guarnición De Forlí Fue pasada A cuchillo Más de mil muertos Quedaron sembrando El patio de armas De la ciudad del interior El propio César Borgia Puso precio A la cabeza De Caterina Esforza Y cifró ese precio En veinte mil ducados Toda una fortuna Para aquel Que la capturase Viva o muerta Los hombres de Caterina Cerraron filas En torno a ella Tal era su convencimiento Y lucharon Como uno solo Hasta el momento final La suerte Para esta heroica mujer Fue que un caballero francés Tuvo el honor De detenerla Dicen que Si no hubiese sido francés Posiblemente Hubiese muerto Aquel mismo día Pero al caballero francés A este capitán De caballería francés Le impedía Su código de honor Matar a una mujer Y por eso Simplemente La prendió Y se la entregó A César Borgia La escena Era más que macabra Ni siquiera El propio Dante Alighieri Hubiese podido reflejar Mejor en sus escritos Aquella masacre Pero ocurrió Algo ciertamente Curioso Y es que muchas veces La ambición Se atrae Y Caterina Esforza Tanto Caterina Esforza Como César Borgia Eran Ambiciosos Se sentían Unidos Por su amor Al poder Y según se cuenta La misma noche De la batalla La pasaron juntos Una noche De amor intenso Se hicieron amantes Ella tenía Treinta y tantos Él apenas Veintipocos Pero desde luego La imagen De Caterina Esforza Fascinó a César Era inusual Él había tratado Con cientos de amantes Pero jamás Con una como ella Y se amaron Se amaron Con rotunda fogosidad Caterina había perdido Sus dominios Pero no había perdido La vida Y eso suponía Que tarde o temprano Una nueva oportunidad Llegaría para ella La orden de César Borgia Fue conducirla Con escolta De caballería francesa Al castillo De Sant'Angelo Aquel que había tomado Ella en 1484 Allí fue encarcelada A la espera De acontecimientos También Según reflejan Las crónicas El propio César Borgia Visitó a su prisionera Con cierta asididad Frecuentó Aquellos calabozos Y mantuvo con ella Una estupenda Y dicen que exquisita Relación Meses más tarde No sabemos bien Si ella misma Consiguió escapar O acaso fue El propio César Borgia El que ordenó Que se disminuyeran Las atenciones O las vigilancias Sobre Caterina Lo cierto es que Caterina quedó libre Iban a pasar muchas cosas Todavía en esta Italia De los Borgia Los Orsini Habían Ejercido Su opción A ocupar El dominio Enseñorearse De Imola Y Forlí Y lo cierto Es que los Medici También se habían adueñado Un Belazona Con Absoluta Determinación El caso Es que Caterina Esforza No pudo recuperar Sus posesiones Y se refugió En un convento De Florencia Se refugió Con su pequeño Giovanni Al que cuidó Con esmero Desde entonces Como sabemos Los Borgia Vinieron a menos El 18 de agosto De 1503 Fallecía Alejandro VI Eso supuso La perdición De su parentela De su descendencia Poco tiempo Más tarde Fallecería César Borgia En Navarra Combatiendo Al servicio Del rey Navarro Lucrecia La pobre Lucrecia Borgia Moriría En 1519 Con 39 años De edad Víctima De un parto Caterina Esforza Ya no dio Mucho más que hablar Y murió En 1509 Dejando eso sí Algún texto escrito Que ha supuesto La delicia De los investigadores Que como os digo Reivindican hoy Su egregia figura La leonesa De la Romania La virago Cruelísima La diablesa Encarnada Aquella que intentó Nada más y nada menos Que asesinar Al Papa Borgia Caterina Esforza Pues una de esas mujeres indómitas Que bien merecen Nuestra revisión Nuestro homenaje Y desde luego Ciertas dosis de admiración En aquel tiempo No era nada fácil Ser Ciertas dosis de admiración Nuestro homenaje Ciertas dosis de admiración Ciertas dosis de admiración